Buenas tardes, así es. Con la toma del juramento, la Alcaldía de Santo Domingo Norte dejó formalmente establecida la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género de esta demarcación. Ante los altos niveles de violencia en Santo Domingo Norte, las autoridades han aunado esfuerzos para combatir este flagelo. La violencia que genera la convivencia es la más elevada en esta parte norte de Santo Domingo, alcanzando un 18% según las estadísticas oficiales. Que los indicadores nos están diciendo que no saben vivir en convivencia. Y peor aún, muchos de estos problemas ocurren en las vías públicas. Nuestras vías públicas, nuestro tránsito, nuestro tránsito incita mucho a la violencia. Que si las instituciones del gobierno nos apoyan de manera real, la gobernadora y las autoridades, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Género del país modelo a imitar, será la de Santo Domingo Norte. Las cifras por heridas de armas blancas también son altas. Este año ascienden a 72 casos. Esos son indicadores que tenemos que prestarle atención. Porque no podemos permitir que nuestros hombres y nuestras mujeres estén destruyendo los unos con los otros. Santo Domingo Norte es uno de los municipios con mayor población, pero al mismo tiempo impactado por el desempleo, con gestión del tránsito y vulnerabilidad. La Alcaldía de Santo Domingo Norte es la segunda que juramenta una Mesa de Seguridad Ciudadana y Género. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias.